Lanzarote vivió una de sus pruebas deportivas más importantes el Ironman Desde muy temprano miles de triatletas llegados de diferentes puntos del planeta se dieron cita en Playa Grande, situada en la zona turística de Puerto del Carmen La emoción que se vive minutos antes del pistoletazo de salida es tan grande y especial que son muchas las personas que aguardan por los triatletas para animarles y acompañarles La prueba de natación consta de dos vueltas separadas entre sí por un pequeño camino a pie dentro de la playa El recorrido en bicicleta se convierte en un verdadero reto que recorre la isla de Lanzarote Este año Ironman Lanzarote es un espectáculo grande, especialmente depende del viento En mi caso hay viento de los últimos días explotado El Ironman está considerado como uno de los triatrones más duros del mundo debido a las condiciones climáticas de la isla donde los participantes deben hacer frente a un calor intenso y a fuertes vientos Que traen de으로 Terревles en cualquier Tedesema Los Ninos Por el cambio Regió Es ¡Suscríbete! 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 Los triatletas disfrutan de los maravillosos paisajes de Lanzarote. Este año la gran novedad es que los corredores utilizaron como parte del trayecto el Charco de San Ginés en la ciudad de Arrecife para más tarde llegar a la meta en la avenida de las playas de Puerto Rico. Numerosos voluntarios asisten a los participantes durante todo el trayecto refrescándoles y dándoles alma. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Grec kämpas! Mis mejores amigos es Invisible Sport Television TV.